El cosmonauta soviético Alexei Leonov emergió de su nave espacial a 500 kilómetros de la Tierra el 18 de marzo de 1965 y fue en ese preciso momento cuando todo empezó a ir mal. Hoy te voy a contar algo que poca gente sabe porque los soviéticos no quisieron contárselo a la prensa pero detrás del primer paseo espacial de la historia se esconde una historia donde prácticamente todo lo que podía salir mal acabó saliendo mal. 3, 2, 1, despegamos. Alexei Leonov fue uno de los 20 pilotos de la Fuerza Aérea Soviética seleccionado para formar parte del primer grupo de cosmonautas en 1960 y había sido entrenado durante un año y medio para realizar el llamado paseo espacial o caminata espacial que consiste en salir de la nave y flotar libremente en el espacio con un traje espacial. Alexei viajaría en la visión Vosjot 2 junto al comandante Pavel Veliajev y allí realizaría el tan esperado paseo espacial con un traje que, recordemos, nunca había sido probado en el espacio. Cuando la nave entró en órbita terrestre se desplegó una esclusa inflable en la Vosjot 2 que permitiría realizar el paseo espacial. De esta manera, cuando Leonov entró en la esclusa se cerró la compuerta de la nave y se despresurizó la esclusa. Entonces Leonov abrió la puerta y salió para flotar libremente por el espacio sujeto por una correa de 5,35 metros. Una cámara de televisión situada encima de la esclusa empezó a grabar unas imágenes que serían ya para la historia. En ese momento, desde su punto de vista, la noche se tornaba en día en la Tierra y África ocupaba todo su campo visual. Pero, como ya os he dicho antes, a partir de ahí, todo empezó a ir mal. Después de estar casi 13 minutos disfrutando de las vistas a Leonov le dijeron que era hora de volver y se dispuso a entrar en la esclusa. Pero, resulta que el traje espacial que llevaba se había ido inflando poco a poco más de lo previsto por la diferencia de presión y Alexei no podía entrar en la esclusa porque literalmente no cabía. Ahora imaginad la situación en ese momento flotando por el espacio con una reserva muy pequeña de oxígeno y sin poder acceder a la nave porque no cabes. Así lo comentó Leonov en una entrevista para la BBC. Mi traje estaba completamente deformado. Se me habían salido las manos de los guantes, las botas se salieron de mis pies, el traje se sentía flojo alrededor de mi cuerpo. Tenía que hacer algo. Bueno, pues Leonov tuvo la suficiente sangre fría como para pensar en una solución sin consultar a sus superiores porque faltaba muy poco tiempo para que la nave entrara en la sombra y entonces no vería nada. Así que empezó a sacar aire mediante una válvula del traje mucho más allá de los límites de seguridad hasta poder caber por la puerta de la esclusa. Se trataba de una maniobra muy arriesgada ya que Leonov podría haber perdido la consciencia. A medida que iba dejando escapar oxígeno para reducir la presión comenzó a sentir los primeros síntomas de la descompresión. Comencé a sentir un hormigueo en mis piernas y manos. Estaba entrando en una fase peligrosa y sabía que esto podía salir mal. Una vez desinflado el traje todo lo que pudo se impulsó hacia la cápsula tirándole el cable e ingresó en ella con la cabeza por delante. Tanto fue el esfuerzo que tuvo que hacer que le subió la temperatura corporal y corría el riesgo ahora de sufrir un golpe de calor además de que la transpiración le empañaba el casco con lo cual casi no veía nada. Y aunque finalmente pudo volver al interior de la nave este no era ni mucho menos el final de las desgracias. Minutos antes del momento previsto para que entraran en funcionamiento los motores que tenían que hacerlos frenar para dejar la órbita terrestre el sistema automático de encendido y apagado de los motores se averió. Así que tuvieron que iniciar y apagar los motores de forma manual algo que no se había hecho nunca y que requería una precisión extrema. Si el fuego que producen los motores duraba muy poco tiempo el Voschop 2 hubiera chocado con la atmósfera a un ángulo muy superficial y la nave hubiese rebotado nuevamente hacia el espacio. En el caso contrario la nave hubiese caído con demasiada velocidad en la atmósfera y se hubiera destruido por la fricción de los gases a esa velocidad. La maniobra finalmente resultó todo un éxito pero una vez más las desgracias no acababan ahí. Ahora los cosmonautas no tenían control sobre dónde iban a acabar aterrizando. Y de todos los lugares donde podría haber acabado la cápsula va y aterriza en Siberia en medio de un bosque de abetos y abedules sin nada de civilización cerca. Por allí habían lobos y osos y marzo era justamente plena temporada de apareamiento que es cuando estos animales se tornan más agresivos. Así que tocaba esperar a que vinieran a buscarlos mientras soportaban el viento helado que se colaba por la escotilla de la nave que una vez abierta ya no podían volver a cerrar. Ah, y por si no lo he dicho, afuera las temperaturas eran de menos 25 grados celsius. Llamaban por radio pero nadie le respondía hasta que, por fin, después de 7 horas intentando comunicarse con alguien una estación en Alemania Oriental reportó haber escuchado el mensaje cifrado que habían enviado. Como curiosidad, desde que esta misión acabó así los cosmonautas soviéticos que volaron en las siguientes misiones empezaron a llevar todos armas al espacio por si al aterrizar tenían que defenderse de osos u otros animales salvajes. Cuando concluyó la misión, las autoridades no le contaron a la prensa los problemas que había sufrido esta misión ya que no querían empañar el gran logro que fue para la Unión Soviética haber realizado con éxito el primer paseo espacial de la historia. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal si quieres más vídeos como este. Nada más este conto a la misión, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!